¡Polobaner! Bienvenidos a Videobolobancas, el podcast que es bien papayón para los juegos mecánicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu puta madre! Pero papayón. Soy Rolando, alias Radcliffe. Soy Nucleobar, alias Tito. Y vamos a hablar hoy sobre los juegos mecánicos. ¿Les gustan los juegos mecánicos? ¡Sí, sí! ¿Para qué son para la gente normal? ¡Sí, sí! ¿Para qué a la gente que no les gusta son papayones? ¡Sí, sí! Ah, pues, ¿qué creen? ¿Que hay un papayón? Sí, papayón, sí. Un anormal. Me lo dice el mormón. Pues, fíjate que hace mucho, mucho, mucho en la feria, no sé del... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, me subí hace, no sé, como unos 10, no, unos 15 años yo creo. Era una ganadera, era una ganadera, es un chingo, a un juego que era de una oruga. Ah, me di un mare bien padrote y nunca más me volví a subir a un juego. Entonces, este, o fui a la feria y, este, y me subí de nuevo a hacer el de la oruga y, pues... Hoy. Hoy. Dije, ay, no, no, no está tan mal, o sea, puedo tolerar, creo que puedo tolerar algo peor. Ya tengo 28 años, tengo barba. Y, este, payón, todo, y, este, grave error, fue. Me sentí tan mal, te lo juro, o sea... ¿Pero por qué? No, primero, ¿a cuál te subiste? Era un... No, no sé si tiene un nombre, no sé, volteretas, rompeanos, no sé. Fijarte el nombre primero por si mueres. A ver, dibújalo, a ver cómo era. Era, a ver. Porque no te explicas bien. Mira, yo llevo... Lo último es que fui a los Juegos Mecánicos hace 14 años en Six Flags. O sea, llevo la mitad de mi vida sin ningún Juegos Mecánicos desde aquella vez. Y sí me gustan, no sé, papá, yo. Lo que no me gusta es que siento que aquí las ferias que se ponen como en ciudades por temporadas se hacen como que inseguras. Siento que me voy a subir y se va a sacar un tornillo y voy a mamar. Por eso siento confianza cuando uno va a Six Flags, porque siento que ahí no hay ese tipo de pedos. Creo. No soy muy seguro. Bueno... No, mamá, me lo... De la rama. ¿Qué creías? Un puto sketch así, en chingón. Con sombras. Escorso. Bueno, por aquí, ponle zoom, por favor, a mi obra de arte, por favor. Sí, si puedes. Seguro yo, ese es un ahorcado. ¿Ahí? Bueno, como pueden ver en el diagrama, imaginen que es así, este, como una, no sé, este, como un carrusel del mal, que va yendo así, este, en espiral, va subiendo y bajando. Pero no, los carritos esos, bueno, no están pegados al suelo, sino que van flotando por una barandal aquí, pero a la vez, esta madre aquí va colgando, es una canasta. Subo, lo subo, lo subo. Es una pinche canasta, entonces, no solo es el movimiento de pendula de la canasta, sino el movimiento circular y va hacia arriba y hacia abajo. Pero dile, Mari, que si puedes, no es el favor de ilustrar tu imagen. De ilustrar tu imagen, luego, luego, luego. El caso es que me subí y... ¿A cuántos juegos te subiste hoy? Dos. Nada más dos. A dos. Te estoy diciendo que... A la fortuna, güey, 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 tenía un chingo de miedo por subirme al gusanito y veía que dos morros estaban sentados, o sea, niñas, como de seis años. Estaban así, subidas, y yo estaba así, a la verga, a la verga. Pero, digo, me confié y, este... Y, pues, ya dije, pues, va, sí, creo que sí puedo aguantar esa madre. O sea, tú ya sabías que si ya tenías miedo a esas madres. Yo. Ah, ¿y estás lo siento? Sí, güey, no, es que, ah, ¿tendré miedo o no? O sea, ya era hoyo que iba a tener miedo. ¿Mierda real? Venimos todos a sufrir a esta vida. Y realmente, sí, 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 venimos a sufrir, bueno. Yo, yo lo veía y que iba en putiza, pero el pinche... Creo que hay alguien que maneja el juego, obviamente, ¿no? No, no está todo programado así de, eh, a verga, que se maten ahí. No, hay alguien que es como una especie de DJ pitero, pero chaca. Que imagino que es el que le mete las velocidades. Y todavía hay otros, otros changos ahí con camisas de marihuana, que no sé qué, hay que ver eso, pero todos traían eso. Entonces, eran los que cuando pasaba, cuando pasaba... De marihuana roja, ¿no? Cuando pasaba, te movía en el pente, porque obviamente no hay un mecanismo que hace que el pente... Por lo general, esa madre es para que por la fuerza centrípeda, centrífuga, no sé... La gira. A la que gira, la que te hace que vayas hacia afuera. Este, el carrito se chancolotee normalmente. Dices, así, bueno, no se siente tan culero, pero no, esos changos hijos de su puta madre, que ojalá y los maten. Van y le hacen así al carrito. Bueno. Para que cuando vayas girando, vayas siendo así, y al mismo tiempo vayas siendo así. A su puta madre, güey, te lo juro, creo que me dio sal en shock, porque estaba así, agarrado. No, ya no, no, no pude subir el vaso, ya puedo, pero en ese momento salí todo tembloroso y todavía me compró un helado que fue el helado más culero. No compren helado en una feria, les decía helado súper helado, así. Y hicieron un montón, no sé, cada quien, pero salía de la verga, era grasa con azúcar, así. O sea, hasta los del Chedrago es un Javendaz en la comparación de eso. Este, te juro que no abrí los ojos en todo el transcurso de ese que pussis hoy. No me vuelvo a subir a esa onda madre, pero lo hice porque, pues, este, María. Porque cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues, María tenía ganas de subir y dije, pues, ya, si la hace contenta, pues, va, vamos. O sea que te engañó por ahí. No, no me engañó, no, porque yo también quería ir a ver qué pedo, porque hace mucho. Acabas de decir que no te gusta. No, espérame. A ver. No, no me gustaban las ferias porque, pues. Y no te gustan por lo que acabas de decir. No, no me gustan, no me gustan esos juegos. Ya no quiero subirme a ninguna vez. Pero, a esas madres de, no sé, disparar y que te regalen una, una cancilla de un barni rojo. O un, este, un trivillín azul. Y dices, no, esas cosas son divertidas, ¿no? Hasta los carritos chocones y todo eso. Lo único que no me gusta de las ferias es que es demasiado ruido. Cosa que a mí me aturde. Y que cada, los juegos están muy cerca y todos tienen su, y eso en algún momento me llega a dar migreña. Pero de ahí en fuera. Todos saben que Ronald no aguanta un, un casco de guitarra. Toda la verdad. Entonces, ya se ha oído que los teléfonos te gusten. Por si viste los episodios, una, no los conozco mecánicos, dos, oina sentado. A ver, ¿con qué otra mamá nos jales después? Ay, en verdad, no me gusta el aguacate, este, ni las cosas picantes, ya. Odienme, no me importa. Pero, este, sí, iría de nuevo a una feria. No, digo que no, pero no me volvía a subir. Ah, guisa de lejitos con el aceite. ¿Ah? Guisa de lejitos con el aceite. Y me pongo los guantes esos de, no me gusta que me voy. Ray Garten, ¿tú por qué tienes cuero ahí en la...? Nada más te queremos decir, ay, me quemé. Estás bien curtido ahí porque estás en el sol ahí en la... Pero dices, ay, me quemé y ya. No, pero... Neta se pone guantes para soldar. Sí, no quiero que... ¿Cuál es el pedo? A ver, hay gente que se ve... O le va a tomar las fotos. Hay gente que trae trajes de plomo. Ay, puto, no le quiero que le dé radiación, ¿no? Mi chavato maricón. Sí. Yo no quiero que me hacía siempre, soy pussy, sí. A la larga. Mira, aquí me la cosa, se pusieron tres ferias. Sí, se pusieron así. Sí, hubo mucho auge, ¿no? Porque por lo general la más era la del centro, esa donde está el puente. No creo que se ve aquí menos. Pero hace años que no pasaba eso. Ah, ya años, pero de repente pusieron tres. Ajá. Son pequeñas, pero al fin y al cabo ya son tres. Mi pregunta es, después de que van aquí, ¿a dónde más se van? No sé. Fíjate que me da curiosidad la vida de feria. No sé, comida de feria, gente de feria, perros de feria. O sea, gastan primero. Supongo que la concesión que le tienen que dar, supongo que tienen que soltar barro para que le den permiso. Luego, a ver si se sube la gente. No, no. La gente se sube. Porque había otra montaña rusa enorme. Que creo que si me hubiera subido eso no me hubiera sentido tan mal. Pero 50 barros por persona. Y en ese carrito se echan cuatro. O sea, son 200. Y yo vi que facilito a veces. Y nada, se hace una puta vuelta. Y ya, no son ni minuto y medio. Ojalá yo hubiera durado esa madre. Puto vortice culero de la muerte a su madre. Suben. ¿Qué son? ¿Qué son? Dos, dos. Son 200. 400 pesos en un minuto, güey. Facilito. Vamos, está bien, eh. Ahora. Cuánta cuesta el mantenimiento. Exacto, el mantenimiento. Anduve viendo los carritos y son motores enormes. No sé cuánto han de jalar de luz. ¿Qué es un motor eléctrico? ¿Dónde lo enchufan? En la corriente. Pero no necesitan generadores. Panes solares. Sí. Panes solares. Apoyen la energía solar. ¿Qué juegos te has subido? Yo me he subido. Mira, es que. Ahorita que dices que pagas 50 balos por un juego mecánico que dura un minuto y medio. Dices. Está caro. Pero cuando vas a Six Flags. Si hay juegos mecánicos más chingones. Pero. Del día que fui. No sé. Estuve como unas 7 horas. Después pude subir a 4 juegos mecánicos. Porque con unas putas colas de 2 horas. Es a la verga. Y el juego dura como 3 minutos, 2 minutos. Entonces es cierto que. Pues sí lo vale pagar 50 euros. Pero no hay tanta cola. Ah, no. Aunque eso sí. No hay en comparación tu pinche gusanito con un Superman. Obviamente. Y no me suele ir al Superman. No, a ver. No. Se siente bien. No, no. Yo sí me estaba cagando con esa hasta arriba. Sufro de vértigo. Cuando estaba arriba y vio. Ah, neta. A la verga. No, no. Pero yo sé que por qué la gente es masoquista. Vea. De gente chida. Y la pobre de mi novia iba con feliz. Así. Ah, qué bonito. Salí bien espantálico así llorando. ¿Marí? Yo. Sí, pero por mi culpa. Porque yo estaba así. Te juro que empecé a gritar. Empecé a gritar. En Brace de Dragon. ¿Quién sabe por qué? ¿En Brace de Dragon? Todo el sueño. Así que. Otra vez está esa cosa. Pero es que estaba así. En vez de decir mamadas. Pobrecita mi novia. Te lo juro. Me voy a subir. Por el bien de ella. Porque. Salió bien. Estas bien. Y yo estaba así. Wey. Wey. Me he dado. Y estaba así. Perdón amor. Neta. Tienes el novio más pusio. Mi amor. Aquí tengo cótex. Pero princesa estás bien. Princesa. No me voy a subir a esas madres. O sea. Si me da miedo. Pero me gusta. No hay tanto pedo. No. Yo creo que me sentía bien mal. Sentía que en un momento. No sabía. Pero. ¿Sabes? Si vas a los juegos mecánicos. El arte que luego. Puente en algunos juegos mecánicos. Sí. Cierto. Tienes razón. Porque yo pensaba. Que seguían con el mismo arte. De hace años. Pero no. Veo que van renovando. Con artistas nuevos. No. Pero con el mismo tipo. Pero. Este no. En el que me subí. Antes. De la tortura esa. Vi que todas eran portadas de Pepsi Cars. Pero las de DC. No. Las de Marvel. Y así de chingada. Esto. Esto es viejo. Entonces. Y. Quién sabe de qué diabras. Quién sabe de quién lo pintó. Y estaba bien. Estaba los dulces. El arte. Había. Ah. De hecho. Aquí vi que había unos carritos. Chiquitos. Así para niños. Para niños. Me subí. También me voy a internet. Había uno que estaba todo pintado de verde. Y tenía los ojos de envidia. Por todos. Y así. Qué pedo. Había uno de Red Bull. Y no sé qué mamada. Así que. Estuvo. Estuvo chido. ¿Tú has ido a la feria? No. No se ha escuchado la cámara. Acércate. 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 Bueno fue la feria. ¿A cuánto subiste? Bueno nos contó que fue su primera vez en toda su vida. Y tienes que entre los 29 años. Primera vez en toda su vida. ¿Te gustó? Mecánicos. ¿Te volvieras a subir? No. Ah. Sí. Siempre. Siempre. Dicen que no. Es que cuando subes a los juegos mecánicos que dan vuelo por completo. Ajá. Es que luego ves como se caen las monedas y los celulares. ¿No te pasó algo así? Claro. Como que se levantaban ahí. Ahí no hay. Ah. Ahí hay unos que se giran. Ahí hay unos que se giran. Ahí hay unos que se giran de cabeza. Sí. Ahí hay unos que se giran. De hecho en el de. Ay. ¿Cómo se llama? El Reino Mágico. Sí. Gira abajo. Pero. No me subiría nada. A que me quiero subir un chingo. Pero me da mucho miedo. Es el que sea Júpiter que gira. Y se sube como un péndulo. Pero gira. Ala. Sí. Y me quedan a subir. Y creo que hubo un día donde sufrió un accidente en la feria de aquí de Veracruz. Pero en otro parte. En otro municipio. Que se ve que la veja sale volando. O se cae. Ala. Y dije. No. No gracias. Pero ese mes sí me quedó subir. Pero sin morir. De ahí en fuera lo que me gusta en las ferias es el juego de las janiquitas. Con los cayucos. Sí. Eso es chido. Eso es de clásico. Y te digo. De ahí sacas todas tus alcancías de Winnie. Y ahí fue una feria donde me sufrí hepatitis. ¿Qué? ¿Por comer este hot dogs o hepatitis? Una de las ferias. ¿Patitis? ¿Ya te acuerdas? Ya. Tiene como cuatro años. A la madre. ¿Se puede curar de la hepatitis completamente? La B sí. Creo que me dio la B. La B es la que tiene un chingo de dulces creo. Ah. Sí. Ah. De ahí o de la Tootsie. De ahí o de la Tootsie Pop. No. Ya. Pero bueno. Ahí comenten. ¿Qué juegos de feria les gusta? Aquí no es Flax. Así es que. Pero sí. Aparte contigo en bursa. Que supongo que también te daría miedo subirte. Igualmente gente. Qué triste. Sí. No aguanto ahora. Pero ahora le pongan y ya méteme la madre si quieren. Nosotros a Cadasco. Este es especial de cuatro horas. Pero se editó un chingo lo siento. Pero bueno. Sale. Sale. Se cuidan. Se lo lavan. Saludos. Rápido. A Cadasco. Yo a todos los del Saer. A Jiruga. A mi novia. Que amo mucho. Me encontré a un persona que ve bolobancas. Que no conocía. Que no está en ningún círculo de amigos. Ajá. Dije que sí soy yo. Y me dijo que es Team Cinturón. Qué triste de ver. La verdad. Pero bueno. Sale. No me acuerdo la nómula. Pero me la encontré en alguna lagarta caminando. Y yo. Ah. Qué chido. Saludos. 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 Te lo va a matar como la fan de Selena. Oye. Oye. Me dijo. También le hizo a tu amigo. El barbón. Y me dame saludado. Saludos. Saludos. No me quedo. Y dame barbón. Pero bueno. Sale. Se cuidan.